Y volvemos aquí en Planeta y Deporte, Planeta Internacional. Vamos a recordar, las redes sociales para todos aquellos que nos quieran seguir, que nos quieran escuchar también en directo. Tenemos nuestro Twitter, Adrián. Arroba planeta-deporte. Tenemos nuestro Facebook. Planeta Deporte. Y nuestro YouTube, para que nos sigáis en directo. Planeta Deporte Radio. Ahí está. Te lo sabes todo a la perfección, ¿eh? Es muy complicado. Ojalá los oyentes se lo sepan también. Al pie de la letra. Seguidnos ahí y podéis comentar con nosotros el programa. Podéis hacernos llegar vuestras opiniones porque se abre un muro a vuestra derecha para que podáis escribir, ¿eh? Para todo eso tenéis que tener el mail, es decir, vuestro nombre usuario, vuestro Gmail puesto, para que podáis interactuar con todos nosotros. Dicho esto, esto es Planeta Internacional. Arrancamos con los titulares. Nefasta jornada para los equipos situados en la zona alta de la Premier. El Tottenham pierde ante el West Ham por 1-0 y perdona al Leicester su derrota desde el martes. El Arsenal echa a perder la oportunidad de sumar tres puntos muy valiosos para acariciar el liderato. Los Gunners pierden en casa dejándose remontar por el Swansea que por primera vez gana un equipo de la elite de la Premier. Derrotan el Allianz. El Bayern de Múnich pierde su primer partido en lo que va de temporada ante el Mainz. Tras derrotas del Bayern y el PSG ya no quedan equipos invictos en las principales ligas de Europa. Seguimos con la Bundesliga. El Dortmund cumple ante el Darmstadt al que derrota por 0-2. El Borussia recibe al Bayern el próximo sábado. Y si el Dortmund gana se quedará tan solo dos puntos de liderato. Estás escuchando Planeta Deporte. Una pausa y volvemos enseguida. Tres O's que son sinónimo de calidad internacional. Son las tres O's de Dolo Solutions. Hacemos llegar tu producto a los mejores inversores internacionales. Propiedades, hoteles, terrenos y viviendas de lujo. Si buscas los mejores beneficios, no lo dudes. Dolo Solutions pone en contacto al mejor producto nacional con los mejores inversores internacionales. Recuerda, las tres O's de Dolo son sinónimo de calidad internacional. Búscanos en www.dolo.com Y volvemos cuando estamos llegando ya a las siete y media de la tarde, las seis en la comunidad, seis y media, en la comunidad canaria. Vamos ya con lo que nos ha dejado la jornada, pero tenemos que saludar a nosotros, terrenos de lujo. A mi derecha, a vuestra izquierda, si no veis desde vuestras casas, tenemos a Pascual Viziana. Buenos días, tardes, noches, madrugadas y amaneceres. Buenos días, tardes, noches, madrugadas y amaneceres. Sí, mucho que comentar hoy. Sí, muchísimo de la premia y de la Bundesliga. Yo creo que resultados bastante sorprendentes. Sí, porque la zona noble parece que se desinfla. Luego lo comentamos. Y a nuestra izquierda, vuestra derecha, tenemos con nosotros a Albert. ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, madrugadas y amaneceres. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas y amaneceres. Sí, como siempre digo, encantado de estar aquí. Y sí, hoy la premia ha dado mucho de sí ayer y tenemos mucho que comentar. Pues encantados nosotros de que estéis aquí para analizarlo con todos nosotros. Empezamos con la derrota del Arsenal en el Emirates, jugando de local ante un Chelsea que el otro día lo comentábamos. Solo logró ganar entre los grandes nombres de la premia era el Chelsea, que ya sabemos cómo estaba entonces el Chelsea. Digo entonces porque ahora está mejor. Pero nunca había ganado en esta temporada ni al Liverpool, ni al United, ni al City, ni al Leicester. Sin embargo, ayer, Pascual, el Arsenal se deja remontar y acaba perdiendo por 1-2. ¿Cuáles son las claves de la derrota? Bueno, más que nada se pudo ver a un Arsenal que no estaba bien en el campo. Pudimos ver a uno seguir con... Bueno, no estuvo muy acertado en la hora de creación del juego de tres cuartas faltas en adelante. Y bueno, básicamente un Chelsea bien plantado, que supo remontar, sobre todo supo marcar relativamente pronto, después del gol de Campbell, de 15 minutos más tarde empataba. Y bueno, luego supo estar muy bien, muy centrado en la segunda parte para poner en el 74 el segundo gol por parte de Williams. Yo creo que el Arsenal ha acogido ahora una dinámica negativa. Lleva tres derrotas consecutivas. Si a esta le añadimos la contra el Manchester United y la del FC Barcelona. Y es un poco complicado saber el motivo que hace que este Arsenal haya bajado un poco el pistón. Porque estaba muy bien persiguiendo al Leicester, equipo que también ha pinchado en esta jornada. Y sin embargo, chutó bastante más que su rival el Swansea en este partido. Y además se adelantó en el marcador con el gol de Campbell. Por tanto, es un poco complicado el definir cuál es la raíz del problema. La verdad es que no les está yendo nada bien. En los últimos tres partidos que han disputado, son tres derrotas. Si tenemos en cuenta la de Champions League, la de ante el United, con más sensaciones, ¿no? 3-2 ante el United que venía flojo, flojo. Y un Chelsea, pues que no estaba situado. Estaba situado en la zona media-baja de la tabla. 1-2, ¿no? Yo quiero recuperar un dato, ¿no? Lo recuperaré a continuación porque tiene que ver con el regreso de Alexis y con la falta de resultados que tiene el Arsenal. No porque Alexis se haya vuelto, sino porque parece que se había creado un ecosistema, digamos un orden, que con la irrupción de nuevo del chileno parece que se ha roto. Y no entiendo por qué, porque el chileno te aporta y mucho, ¿no, de Caragón? Yo ya no quiero analizar cambios tácticos, entradas allá de jugadores. Creo que es un tema ya de raíz del club. Lleva ya muchos años así, cuando tiene todo de cara. No de cara tampoco, ¿no? Porque al final queda mucha competición todavía. Y el pinchazo del Leicester ni mucho menos iba a ser definitivo. Pero sí que tiene una buena oportunidad para don competencia a la mesa. Que empata el Leicester. Luego sabes que además palma el Tottenham. O sea, si gana ahí en el Arsenal da un golpe de los buenos. Y otra vez más, ante un rival a priori, pues flojo, en el Emirates, repito, con todo de cara, pinchazo a la vista. No sé, no sé si es que cuando notan la presión no saben responder a ella. No sé qué motivo es el que siempre azota con dureza el Arsenal en estas situaciones, ¿no? Es que nunca es capaz de saber analizar la presión bien. La verdad que no, ¿eh? Y venía haciéndolo bien hasta hace un mes. Vamos con el dato. Vamos con el dato porque es el siguiente. Volvió Alexis Sánchez a sentirse jugador de fútbol. Volvió a las canchas el 24 de enero. Este día se midieron al Chelsea. El Chelsea ganó. Ganó ese duelo londinense. Lo hizo además en el Emirates por 0-1. Pues bien, desde que volvió Alexis, el dato es el siguiente. En Premier, no hablo de FA Cup ni de Champions, en Premier solo han ganado dos partidos. Dos partidos y se han jugado un total de seis. Es que es un dato importante, pero ¿por qué el Arsenal no es capaz, ¿no? De sacar provecho de este jugador o es que no está al 100%? Bueno, es que focalizando un poco más en Alexis Sánchez, ayer tuvo muchísimas ocasiones, muchísimas, pero no consiguió materializar ninguna. Es un gran problema, pero bueno, es que llega a ser problema del jugador. Yo creo que del equipo, como mucho del entrenador por ponerle, pero es que si estamos así, también es un jugador con mucha velocidad que puede volver a las defensas un poco locas y, claro, lo que pasa es que si no está acertado de cara al gol, tampoco va a ser un problema del equipo. Yo creo que el tema está en que no hay una figura del Arsenal experta, porque hay que remontarse a años atrás cuando ya tiene Rien Rie, el líder del equipo, un jugador con madurez, con bagaje, pero ahora no hay una figura así porque Ozil es muy bueno, pero no tiene esa solidez mental que necesita un líder. Alexis no, no lo es, porque es muy bueno el uno contra uno, desequilibrante, tiene gol, pero le falta cabeza. Entonces, Cazorla, que es un poco la brújula del equipo, está como está, está fuera del equipo por lesión. ¿A qué se puede agarrar este Arsenal? Quizá haría falta que en el mercado de fichajes, una vez se abra, pues que mire a ver quién podría ser esa figura, porque es cierto que ahora mismo en el equipo no hay una figura que sea la que representa al equipo, el que tira al equipo cuando el equipo no está bien. Alexis Sánchez a lo mejor se podría cargar el equipo más a la espalda, pero tampoco se le puede exigir más al chileno cuando está haciendo una muy buena temporada, sus números así lo demuestran, y tampoco no se le puede achacar la culpa a que desde que ha vuelto los resultados que ha conseguido el equipo gananer sean tan pobres. En cualquier caso, aún queda bastante liga y yo creo que este año el Arsenal está haciendo las cosas, pese a que ahora ya ha perdido este partido contra el Swansea, que es un rival más flojo, yo creo que el Arsenal está haciendo las cosas bien y yo no lo descarto aún para... No, pero el problema es que, claro, pereza ayer contra el Swansea, el sábado tienes que visitar Waterhide Lane con el Tottenham y hay quien es listo que piensa que puede ganar allí. Que a lo mejor sí, ¿no? Tiene estas cosas el Arsenal, ¿no? Sí, sí. Que te saca la barrita mágica o Zil y la arma, pero claro, es que en dos semanas te puede ir al traste la Premier, porque si te gana el Tottenham un rival ahora mismo directísimo para la Premier, no se lo puede reaccionar. Bueno, tal y como está la Premier, en cualquier otro partido también los rivales pueden caer y el Arsenal ganar, es decir, este año la vemos muy igualada y las caídas del Arsenal, yo creo que al final quien va a ganar la Premier va a ser el que menos pinche, al fin y al cabo. Entonces, claro, excepto que el Arsenal puede perder este próximo fin de semana, pero es que otro siguiente, otra jornada siguiente puede ser el Tottenham. Pero es que no es normal perder contra el Tottenham allí, lo que no es normal es perder en casa contra el Swansea, por eso digo. Sí, pero ya le llegará al Tottenham una derrota, ¿no? O no, ¿no? No puedes esperar que al otro día, tú el paso adelante. El Arsenal, que parece que lo ha hecho todo bien hasta hace un mes, va a tirar la liga en un momento en que le puede ser muy propicia porque el City estaba pinchando, porque el United no está en la pelea y porque el City tampoco lo está. Entonces, pocas ocasiones más va a tener para tratar de llegar lejos. Al final, por mucho de tu que hay tercero a final de temporada, queda una sensación ariduce en la afición gana, creo yo. Yo al menos lo siento así, ¿no? El hecho de que nadie podía dar el 100%, porque cuando Alexis estaba y Cazorra no estaba, el Arsenal jugaba a las mismas de ellas y conseguía resultados, ¿no? Y ahora que parece que los jugadores empiezan a volver, no lo consiguen. ¿Sabes qué pasa? No sé dónde tiene la cabeza. En la época, hace unos meses, una semana, cuando el equipo jugaba bien, pues bueno, todavía no había esa presión de los títulos. Ahora ya la prensa, el entorno, la afición, comienza con el rumbo, ay, ay, que hay opciones de Premier. Es cuestión de escuchar el ay, ay, ay y se la pegan en el campo. Y es que eso tal vez es lo mismo. Entonces, a mí también me gustaría mirar un poco y enfocar en el banquillo. A lo mejor no me vas a hacer, Wenger. Porque claro, cuando pasa lo mismo cada año y los jugadores rotan, cambian y el que sigue igual es el entrenador, quizá ya está el foco del problema. Echarla a culpar, Wenger, un entrenador que está tan bien valorado, no solo en la Premier, sino en el ámbito global del fútbol. Bueno, por eso, ¿por qué? Porque por mí no tiene ningún tipo de valoración. O sea, yo no soy nadie, seguramente que no, pero como yo creo que pegan mucho. O sea, un tío que no gana nada, prácticamente nada. A ver, los títulos quizá no lo han acompañado mucho en su carrera, pero lo que está claro es que el Arsenal es uno de los equipos más bellos a la hora de jugar de Europa. Reconocido por mucha gente, Adrián. Y es un fútbol que gusta y además que cuando sale bien, sale muy bien. Lo que pasa es que tiene estas cosas que es muy irregular y esta temporada pues estamos viendo que otra vez la presión de cuando está pudiendo conseguir alguna cosa, pues le puede. De todas formas, Wenger, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Casi 10 años? No más, ¿no? No, no, más aún, ¿verdad? Casi 20 años, vamos a buscar el dato, que ya hemos perdido la cuenta del dato. Te la he puesto de Napoleón ya. No, pero adelante. Claro, es que son muchos años. Desde el 96, 20 años cumple este año. Yo creo que confiar en el entrenador, bueno, no siempre está bien, pero es que después ya de tanto tiempo y que haya habido tantos tropezones y jugadores nuevos y tal, incorporaciones, pero probar con otro entrenador, aunque luego vuelva Wenger, que puede pasar perfectamente, pero al menos probar con otro entrenador a ver qué sucede. A mí me gusta ir a Londres, a la cercana del Emirates y hacer una encuesta. ¿A ti qué te gusta? ¿El fútbol bello o ganar? Porque no decís todo, no, es que a la gente le gusta este fútbol. No, a ver, yo... Pues a lo mejor la gente... La gente cuando se hace el Arsenal una vez, porque si lo inculcan desde casa... Bueno, claro, como todos dicen. O porque te haces, te haces, ¿no? Y cuando te haces ya sabes lo que hay. Ya sabes lo que hay. No, te haces, lo dices por... Yo sé de gente que se hizo del Arsenal en la final de Champions perdida. Perdida ante el Vasat. Bueno, pero ahí hay motivos porque se perdió con 10. O sea, que ahí en esa final poco pudo hacer más el Arsenal, ¿eh? O sea, las cosas como son. Seguramente esa es la excepción, ¿eh? Que confirma la regla. Pero creo que, no sé, que si invitamos con el mismo debate, yo creo que a la gente a mí le gusta ganar, no sé, ¿eh? Le hagáme loco, pero... En fin, es un tema ya de largo recorrido y que a veces de temporada pues se rompe la racha, ¿no? Pero lo veo complicado. Vamos ahora con el Tottenham, que palmó contra el West Ham. El seguramente mata gigantes de la Premier League, que siga a los suyos. Se sigue agarrando a otro gigante más, en este caso al Tottenham. Hotspur, partido gris. Albert, sí, mucha posesión en el conjunto de Pochettino, pero poca llegada peligrosa, sin concretar. La verdad que partido gris, grisáceo. Grisáceo y otro equipo que ha desaprovechado una grandísima oportunidad para colocarse en lo más alto de la tabla. ¿Quién nos lo iba a decir esta temporada? Que estos tres equipos están a un nivel tan alto en comparación con los que teóricamente deberían ser los que pelean por el título, como son el Chelsea, el Manchester City o incluso el United de Van Gaal. Y qué casualidad que en la misma jornada, tres tropiezos y tres tropiezos de la parte alta. Esto yo no creo que lo volvamos a ver. Y en cuanto al equipo Pochettino, yo creo que lo normal es que el equipo Pochettino pierda estos partidos. A mí lo que me extrañaba era el nivel tan extraordinario que está mostrando en estas jornadas, en el que el equipo ganaba, gustaba, Harry Kane no paraba de meter goles. A mí eso es lo que me extrañaba y que el equipo estuviese a un nivel tan increíble. Yo ahora creo que la cosa se ha normalizado, pero esto para mí no es más que un tropiezo tonto y además fuera de casa contra el West Ham. Y yo creo que se puede reenganchar fácilmente y encima con la derrota de los dos perseguidores. Pascual, podía ocurrir, ¿no? Al final West Ham mata gigantes a domicilio. Sí, un tropiezo tonto, pero en el que el Tottenham tuvo muchísimo la posesión y no tenía ninguna idea porque el West Ham estuvo muy bien plantado. Fue a marcar y plantarse atrás y poco a poco a esperar. También Lloris estuvo muy bien y evitó bastantes goles, algún que otro gol en contra. Y eso también fue muy importante para que el Tottenham tuviera opciones durante el resto del partido. Pero aún así, un top-rezone que no creo que sea suficiente más que nada porque ya había empatado el Leicester y claro, este resultado le hubiera venido muy bien, tanto él como el resto de equipos de la parte alta. Y al final el empate fue un mal menor para el Leicester que sonríe porque suma un punto más que la competencia directa. Que además he escrito en los titulares que haya derrotado y no, fue un empate, un empate que olía un poco a derrota pero que finalmente no lo fue. Vamos con un duelo que tuvimos la semana pasada en la final de la Capital One Cup en el Liverpool y el Manchester City. Ganó el City en los penaltis y Klopp se saldó la venganza en el día de ayer ganando por 3-0 en Anfield. Ante un City que creo ya se descuelga de toda posibilidad de ganar la Premier. Totalmente. Yo creo que el Manchester City ya nadie lo ve como un candidato firme a poder ganar. Yo creo que el mismo Pellegrini ya no pretende tampoco ganar porque piensa ¿qué más da si la gano si me van a echar igual? ¿Por lo tanto crees que está de vuelta el chileno? No lo sé porque en la Capital One Cup sí que el equipo mostró otra cara contra el Liverpool empataron y al final en la lotería de los penaltis consiguió al final llevarse el título. En cambio en la Premier en la Liga yo creo que sí, quizá no es la misma la intensidad con la que se juega y quizá sí que el equipo la está tirando. Ya no solo el entrenador sino los jugadores también. Pascual ¿coincides con Alberto? ¿O crees que básicamente la están tirando porque ya no se ven con opciones? No por falta de motivación sino porque quieres focalizar quizá en Champions o lo que sea. Sí pero es que si hubieran ganado estarían con 50 puntos a 7 tampoco tampoco hubieran estado tan lejos entonces y con un partido menos. Por eso te digo ¿no? Entonces claro tirar esto cuando todavía estás lejitos pero tampoco estar realmente lejos yo creo que no no lo veo. Es lo que digo parece que la dedicatoria entre la motivación del equipo cuando se juega un torneo copero ya sea Champions o sea Capital One Cup a cuando se juega a Premier no sé no sé Estaba pensando juntas a a Pelerin y con Ben Geren en un museo de títulos de trofeos y ahí no sé qué sale de ahí porque dice no decía Albert no es que tú también decías que estaba de vuelta que le importaba ya ganar tres cuartos hombre yo creo que es cierto que poco le importa ya el City como proyecto porque adiós o sea ya la Grammy se acabó pero hombre yo no creo que se quiera jubilar ya no creo que quiere tener un buen cachillo un buen prestigio y qué mejor manera que irte ganando una Premier luego evidentemente lo que pase en Champions que pase ¿no? pero claro te vas dejando el equipo irse en Liga no es lo que sea un buen cartel para venderte luego tú a otro equipo no pero está claro que yo creo que no hay discusión en que el equipo no salió a ganar contra el Liverpool porque que un equipo como el Manchester City que con el Kun Agüero que con David Silva Yaya Toure que es un centrocampista con muchísima llegada Sterling que es una bala por la banda que chutes en todo el partido dos veces entre los tres palos contra el Liverpool que a priori es un rival más asequible o sea que a ver que es un rival fuerte en la Premier League y te puede poner contra las cuerdas pero eres el Manchester City eres el equipo en el que se miran todos en la Premier League por tanto yo creo que en eso no hay discusión y aunque no quiero quitar en absoluto mérito al equipo de Klopp que hizo un partidazo increíble con los goles de la lana Milner y el último de Firmino yo creo que totalmente el Manchester City está diciendo adiós a esta liga y voluntariamente por cierto en zona mixta cuando acabó el partido estaba creo con el periodista analizando un poco el partido y ya había palmado el Bayern con el Main que lo volvemos con ello y es que se le va la castaña este hombre me encanta por eso está natural y de repente salta así ha perdido el Bayern y se empieza a descojonar en plan vamos a buscar las declaraciones en un momento las encontramos en un momento las tenemos recordemos que era de la orden de Borussia Dortmund esto hace que si lo hay el pincha el torno se acerca pueda haberlo cien de la liga bueno al final por una cosa por la otra la Sotoclo es un tío que siempre me hace mucha gracia me parece muy gracioso y ojalá lo tuviéramos algún día en España porque nos íbamos a reír vamos a intentar buscarla el otro día también se reían al final de la capital one card hasta cuando Palma se ríe eso ya no me gusta tanto no pero se lo toma con humor aunque pierda hay que ser feliz se le ve despreocupado vamos a escucharlo si os parece vamos a ello es tremendo dice no me importan muchos los resultados pero bueno el Bayern ha perdido y se empieza a descojonar madre mía la cara de guardián tuvo que ser buena cuando escuchara esto se lo escuchó ¿os acordáis cuando celebraron celebró el pase a la final de la copa alemana con el Dortmund que salió en medio del campo a celebrarlo y guardián le miró con cara de ¿pero qué estás haciendo? no hagas esto esto no es políticamente correcto es muy moriño porque moriño y todo esto y se llevó palos pero lo hace club y todo nos hace gracia nadie le saca los aspersores a él no hombre cierto no no es que es políticamente correcto pero vamos a ver guardián también lo celebra de otra manera pero lo celebra igual cada uno al final cada lo que le dé la gana no es nada legal aunque estoy de acuerdo contigo Patricia no se le critica lo hace lo hace el amigo club y no se le critica bueno al final uno cae bien y el otro no cae tan bien ¿no? sí como siempre en todo vamos con el Jurayde para acabar la Premier 1-0 al Watford bueno cumplieron ante los de Kike Sánchez Flores pero bueno buena dinámica la que está teniendo el equipo de Van Gaal muy bien en las últimas jornadas es una declaración de intenciones o qué porque ahora mismo ojo como están las cosas está quinto empatado con el cuarto que es el City es decir hay un duelo hay en Manchester espectacular 47 puntos para cada uno de ellos y van a estar en la pelea sin lugar a dudas por entrar en la plaza directa de Champions League Albert ya era hora que carburara este United yo creo que aunque muchos pintan ya a Van Gaal como fuera del equipo y Mourinho como el nuevo entrenador yo creo que aún no hay nada decidido y quizá los dirigentes del United a lo mejor se lo piensan depende de cómo acabe este United en la liga mira ahora estamos viendo en la televisión la caída de Van Gaal la caída imitando a Alexis en estos últimos dos partidos ha ganado a un Arsenal que es un equipo que está peleando por conseguir la liga y ahora ha ganado a Watford de Quique Sánchez Flores que es un equipo que viene haciendo este año las cosas muy muy bien es un equipo que no opta al título pero para nadie se lo esperaba que estuviese tan arriba en la clasificación y un partido sufrido pero esto es que hay que que tirar de de trabajo y de que la calidad al final es lo que se acaba imponiendo y Mata consiguió el gol de la victoria en el 84 si no recuerdo mal por lo cual mucho mérito para este United que parece que aunque tarde se está reponiendo vamos con la Bundesliga Planeta Deporte presentado por Adrián Camacho y Patricia López pues no recuerdo yo la última vez que el Bayern perdió en casa y que perdió en la Bundesliga de hecho en esta temporada no lo habían hecho no lo habían hecho aún y vimos como el guardia la tiró de rotaciones ante un mes que venía de ganar al Bayern Leverkusen ¿Cuáles fueron las claves del partido de esta derrota en el Allianz por 1 a 2 del Bayern? Pascual Bueno hay que tener en cuenta las rotaciones de Pep que dejó fuera de la convocatoria Xavi Alonso por ejemplo a Lamb también yo creo que que son bajas que que al fin y al cabo le afectan al Bayern sea el rival que sea aunque sea el Mainz yo creo que que no es bueno para el Bayern sí es bueno que la rotación está en la Champions en los más importantes en Liga van primeros pero es que en Liga van primeros tampoco por tanto porque con esta derrota al fin y al cabo están a 5 puntos están a 5 puntos el Borussia Dortmund y si no me equivoco el fin de semana este que viene se enfrentan en el signal hay una parte sí aunque os voy a decir una cosa yo entiendo que Guardiola prefiere hacer rotaciones teniendo en cuenta que la próxima semana bueno pues no solo viene el duelo ante el Dortmund que yo creo que Guardiola va a salir con todo sino que se vendrá más adelante la Champions etcétera que todo está por hacer en un partido ante la Juve en el Allianz la próxima semana no sé si el martes o el miércoles dicho esto aún así la alineación del Bayern era siguiente no llegan a la portería estaba Rafinha estaba Benatia Álava Bernat que no está nada mal luego está Vidal, Rubén Coman que fue el que peor lo hizo Thiago Alcántara River y Lewandowski pero ¿dónde ven las rotaciones? no, no, no a ver no estaba Müller le rotan la cabeza a Guardiola pero otra cosa ni Costa ni Müller ni Costa ni Müller lo sé lo sé solo digo que Coman firmó un partido para olvidar y no aproveché esa oportunidad este equipo gana la Premier vamos a la pata coja totalmente de acuerdo contigo yo eso iba a comentar precisamente un Bayern con dos rotaciones importantes porque el resto la mayoría son habituales titulares y un Bayern que de forma incontestable y no sabemos por qué perdió contra el Mainz que un Mainz que victoria a la española gol de Jairo el ex sevillista y John Córdoba el ex del español es increíble porque encima además se adelantó Jairo y luego empató Rubén y aún así todos esperamos ya pues ahora empieza otra vez la vapuleada del Bayern y no acabaron perdiendo bueno yo creo que es básicamente por eso la semana que viene tiene Champions el equipo el equipo jugó a medio gas pero el fin de semana tiene Borussia y allí esperemos eh ojalá se ponga emocionante la competición a lo mejor no del golpe de autoridad ya ganan y se acaba la liga yo creo que lo van a dar de hecho pero si no hay los sudres fríos queremos liga iban 10 puntos arriba y ahora están ahí a 5 hay que te vas a ir para Manchester calentito a todo esto Guardiola diciendo que la Bundesliga es muy competitiva y es muy complicado y ahora sí las orejas al lobo dicho esto vamos a dejar hablado Planeta Internacional volvemos enseguida con Planeta Fútbol Estás escuchando Planeta Deporte una pausa y volvemos enseguida Nefasta jornada para los equipos situados en la zona alta de la Premier El Tottenham pierde ante el West Ham por 1-0 y perdona Leicester su derrota del martes El Arsenal echa a perder la oportunidad de sumar 3 puntos muy valiosos para acariciar el liderato Los Gunners pierden en casa dejándose remontar por el Swansea que por primera vez gana un equipo de la elite de la Premier Derrotan el Allianz el Bayern de Munich pierde su primer partido en lo que va a temporada ante el Mainz Tras derrotas del Bayern y el PSG ya no quedan equipos invictos en las principales ligas de Europa Seguimos con la Bundesliga el Dortmund cumple ante el Darmstadt al que derrotan con el mejor producto nacional y con los mejores inversores internacionales Recuerda las tres O's de Dolo son sinónimo de calidad internacional Búscanos en www.dolo.com Y volvemos cuando estamos llegando ya a las 7 y media de la tarde las 6 en la comunidad 6 y media en la comunidad canaria vamos ya con lo que nos ha dejado la jornada pero tenemos que saludar a nuestros terrenos de lujo a mi derecha a vuestra izquierda si no veis desde vuestras casas tenemos a Pascual Lician a buenos días tardes, noches madrugadas y amaneceres Buenos días tardes, noches madrugadas y amaneceres Mucho que comentar ¿eh? Sí, mucho Y volvemos aquí en Planeta y Deporte Planeta Internacional vamos a recordar las redes sociales para todos aquellos que nos quieran seguir que nos quieran escuchar también en directo tenemos nuestro Twitter Adrián Tenemos nuestro Facebook Planeta Deporte y nuestro YouTube para que nos sigáis en directo Planeta Deporte Radio Ahí está Te lo sabes todo a la perfección Ojalá los oyentes se lo sepan también Al pie de la letra Seguidnos ahí y podéis comentar con nosotros el programa podéis hacernos llegar vuestras opiniones porque se abre un muro a vuestra derecha para que podáis escribir Para todo eso tenéis que tener el mail es decir, vuestro nombre usuario vuestro Gmail para que podáis interactuar con todos nosotros Dicho esto esto es Planeta Internacional arrancamos con los titulares El Borussia recibe al Bayern el próximo Sado y el Dortmund se quedará tan solo dos puntos de liderato Estás escuchando Planeta Deporte Una pausa y volvemos enseguida Tres O's que son sinónimo de calidad internacional Son las tres O's de Dolo Solutions Hacemos llegar tu producto a los mejores inversores internacionales propiedades hoteles terrenos y viviendas de lujo Si buscas los mejores beneficios no lo dudes Dolo Solutions ponen en contacto